Muy muy buenas picupis, bienvenidos un día más, hoy os traigo vidiazo a Navan contra YoSoyRick, el duelo de mexicanos, una barbaridad, ya se enfrentaron en el canal, que os lo voy a dejar también ese vídeo, pero ahora viene la revancha, la segunda batalla de ver quién gana, así que chicos ya sabéis que todos los días os hubo un nuevo vídeo donde los mejores jugadores del mundo se enfrentan en un duelo espectacular, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, suscribirte al canal, dejar un like para más vídeos y cada día tienes un nuevo vídeo aquí en el canal, y déjame en los comentarios para ti quién es el mejor de los dos y si te ha gustado el vídeo, porque mañana tenemos nuevo vídeo, así que ahora mismo a disfrutarlo y os veo en el próximo vídeo. Vale, ahí está, vale, ahí os comento, si alguno jugáis Broglie Stars, os comento que hay un torneo para jugar ese juego. ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! ¡Se viene el partidazo! El crack de Anavan contra YoSoyRick, lo de mexicanos. Bueno, Anavan con Wallbreakers, viniendo con Neisa Bruja, el crack de YoSoyRick Enfio. ¿Qué quiere jugar? ¿Qué metidas? Es un crack, eh. A ver, activando ya la torre de rey, el crack de Anavan, eh. Metiendo el cañón con ruedas, viene la carga, mete Mainer, tiene que tirar ese cazador el rick en fio. Qué bien el cazador está, eh. Cómo me gusta el cazador a día de hoy, eh. Que viene con todo, mete torre bombardera, coloca los puercos, metiendo ya ese tronco, tratando de hacer daño ahora mismo. Le va a pegar una, le va a pegar dos, le va a pegar tres, le va a pegar cuatro. ¡Ay, ay, 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 cómo le están poniendo a la torre! Metiendo a la jaula defensiva al toque. Chicos, me ha puesto un mensaje, dice. Mexicano se le da 100%, eh. ¿Queréis saber algo? Seguro que un mexicano gana este BO3, eh. 100%. Y seguro que un mexicano pierde el BO3. Metiendo el cañón con ruedas, tiene que cender al toque, viene ahora Anavan. Colocando el arquero mágico. Golazo de fuego al toque. Tronquito por parte de Anavan para que ese cañón con ruedas no llegue a nada más. Mete los duendes. Ha querido asumir absolutamente nada de daño. Viene con los puercos. Le va a tirar la torre bombardera. Y están picando el chanchito en la torre de Anavan. Uy, están poniendo la torre al cara de Anavan ahora, eh. Vuelve a meter. Mete ahora. Defendido perfecto. Yo estoy viendo bien allí el riquencio, eh. ¿Cómo está bien el Rick? Viene Mainer. Cazador. Predide el riquencio. ¡Ay, papá! ¿Cómo juega? Espera. ¡Ay, el arquerito! Le va a pegar dos golpes. Estaba rapidísimo. Muy atento. Ahora mismo Rick para tirar esa bola de fuego. Va a aprovechar. Se viene con los puercos. Le tira la torre bombardera para defender ya con esa torre del rey activa. Viene bastante, bastante bien ahora mismo a las embestidas que le está lanzando el riquencio, eh. Vuelve otra vez. Mete y no el arries. Tiene que volver a meter ahora, eh. Coloca el tronco. Defendiendo. Torre bombardera. También ahí, arguero. Enciende absolutamente todo. Se va a quitar la bruja. Vuelve otra vez. Viene con el Mainer. Empieza ya a apretar a la man porque tiene que empezar ya a remontar la partida. El minero golpeando. Y el cazador para detrás. Se colocaba al canal de Joshua Rick. Tampoco ya está recuperando, eh. Bueno, Valkyria. Tronco. Golpeando al cazador. Tiene que meter esos wall breakers. Raspaa un poquito las balas. Le coloca la jaula. Al toque los larries van a ser buenos. Le mete el arquero. Estaba rapidito. Mira el tornado. Va a pegar una. Va a pegar dos. Va a pegar tres. Va a pegar cuatro. Cuatro golpes en la torre. Remonta la partida a Navan. Le tira a torre bombardera. Le tiene que tirar esa descarga. Y está defendiendo a Navan, eh. Pues ahora mismo conforme está la partida. Creo que se la lleva a Navan, eh. Tira tronco. Vuelve a pegarle la torre. Que viene con los larries. Va a defender los wall breakers al toque. Coloca nuevamente. Otra vez más. Arquero magio. Cañón con rueda. Viene con el tornado. Tiene que tirar la torre bombardera. Que viene. Tira la descarga. Le viene rotando esos duendes. También de la parte de atrás. No pega más. Los wall breakers. Que van a ser perfectos. Defensa muy buena de Navan. A ver, nuevamente. Valkyria. Arquero magico. No quiere recibir absolutamente nada de daño. Le tira el cañón con ruedas. De momento. Vuelve a colocar a torre bombardero. Viene la carga. La Valkyria que viene por ahí. Le va a tirar esa bola de fuego. Mite el minero rotando a Navan. Espera porque está tratado de sacarlo de ciclo. Literalmente. El cañón. El cañón. El cañón. Ay, ay, ay. El cañón tuvo que meter el rompemuros a Navan. Se viene con la Valkyria. Espera ahora. Tiene que defender el riquencio. Le tira el minero. Le tira el tornado. ¡Qué buen tornado arquero para llevarse la partida si defiende esto! Porque pega el minero. Va a ser partida para Navan. GG. Wellplay. ¡Qué buena partida! Oye, vamos. Dos partidas buenísimas. Bueno, pues. Espera, de moreno. Bueno. Saludos, Sanjo. Mojarro, campeón del mundial. Cuidado con Mojarro, eh. No volví a ver más a Mojarro, chicos. ¿Sabéis cuánto de menos he hecho a Mojarro? Qué locura. Todos llevamos un Mojarro dentro de nosotros, eh. A ver, Puerquitos. El que va a llevar a los Puerquitos va a ser a Navan ahora. Tiene toda la pinta que se viene con cementerio. Yo soy Rick. De momento, defendiendo al toque. Y en defensa por parte del riquencio. Ya había gastado. Viene ya con la jaula el duende mamadísimo. Y tenéis los mazos que han utilizado en la primera partida. Así que siempre les gusta mucho ver antes, eh. Muchas gracias, chicos. A la gente que había dejado vuestro like en ese tuit. Me agradece un montón. Bueno, máquina voladora. Tiene que defender al toque. Defendido bien, eh. Bien defensa, bien defendido. Bien jugado, eh. A ver, nuevamente. Vámonos. Colocando a la misma lápida. Que viene metiendo a la del riquencio. Coloca a los reclutas al toque delante de Navan. Viene con el mazo seguro que siempre decíamos nosotros, eh. Con el de reclutas tapis, máquina voladora, chanchitos. Voy más con Navan. Y en principio debía llevar también el fireball. Yo le iba a Cementerio y el riquencio, ¿no? Yo le iba a quedar Cementerio al riquencio, ¿no, chicos? A ver, viene el duende mamadísimo por parte de Navan. Rotando ahora. Y viene colocando a Shgueling. Pensaba que puede ser Shgueling. Es verdad, Gulen por parte del riquencio. Totalmente. A ver, se viene con el golem. Viene apretando. A ver, ¿qué más tiene? Le tira la jaula ahí. Le emitió una bala a la jaula. Le emitió una bala a la jaula el último segundo, eh. Bueno, Barbarren. Va a tirar ese veneno. Se lo tiene que quitar todo de en medio. Mucho daño ahora mismo por parte del riquencio, eh. Tío, ahí estaba el punto, eh. Bueno, viene nuevamente. Va a colocar golem. Recluta a Shannavan. Rota Zapis. Acompañado ya el golem también de ese príncipe. Tiene que meter los chanchitos. Se viene a la carga. Coloca la máquina voladora. Se va a quitar del medio. Va a tirar ese barbar. Le tira el tornado. Pegaba algún chanchito en la torre. Pero esto tiene toda la pinta. Si bien yo soy rico en ese golem. Le va a tirar la flecha. Si rinde a Naván. Va a ser partida para yo soy rico. Para clavar el 1-1 en el marcador. Bueno, es verdad, eh. Es complicado para Naván. Indigación de lo de lo suyo. De los mazos de golem. Creo, eh. Rivol, cobariña. Rivol, ¿cómo ha rotido mi castro brasileño? Se van a pasar a acompañarme por aquí. Rivol y Martínez. ¿Cómo ha rotido de casters? ¿Qué pasó, cuariña, con los casters? ¿Qué pasó, cuara? ¿Qué pasó, mi cuariña? Bueno, ¿quién está haciendo hoy de portugués cubriendo esta... Ahora? ¿Quién está cubriendo portugués? Bueno. Benihull le gana. Bueno, lo he dicho. Mañana. Drexel. Rockstar creo que solo hace el último bracket. El crack de Miguelito. Rhaegar. ¿Vale? Para que podáis seguir todas las CRLs. Bueno, viene ahora metiendo cañón. Madre mía. Se viene con el globo, eh. Le queda globo al riquencio. Un mazo típico de riquencio, eh. Gracias, Oroku. Gracias, genio. Se viene con el mazo de riquencio. Sí, sí, le queda globo, chicos. Al 99% le queda globo. Como no hay una cosa extraña, lo que le queda es globo. ¿Qué pasa? Vale, mi coariña. Lo que pasa es que son decisiones y cosas, Coara, que nosotros no podemos hacer nada, Coara. Supongo que te habrá contado el crack de Artube. Pero bueno. A ver, vámonos, mis niños. Colocamos ahora mismo. Dragón infernal que viene a Naván. Coloca ahora. Mosquetera. Gol de hielo. Tratando de defender absolutamente. Si lo va a quitar de medio al toque. Viene metiendo veneno. Tiene que quitarse de medio a esa mosquetera. Mete ya el cañón el riquencio para defender. La mosquetera tiene que quitarse también. Coloca el cañoncito. De momento defiende bien. Yo soy Rick. Y como comento, que me calla por parte del crack de Naván. Mete espíritu eléctrico. Mete la bola de nieve. Cuidado, riquencio. A ver, buen golem de hielo. Perfecto. Lo que también golem de hielo. Está tratando de meter todo lo que tiene la misma Naván. Defendiendo perfectamente el Rick. Qué buena defensa por parte de Josh y Rick. Que dio con todo. Mete globos. Se viene el globo que os estaba comentando, chicos. Dragón infernal. Le tiraba la cara. Buen golem de hielo que tenía para poder quitárselo de en medio. Tiene que meter algo más. Viene con la monta carnera. El globo que no va a pasar más. Va a llegar la bandida. Golpea, 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 golpea a la torre. Le están detonando la torre al Yogo Soy Rick. Está pasándola mal, eh. Que un push fuerte no lo para el riquencio, eh. No lo para más. Porque no. Viene rotando. Se viene con la monta carnera. Nuevamente. Mete el make up. Va a la carga. Parte delantera. Viene apretando. Otra vez coloca. Uy, ese cañón. Adiós, eh. Adiós. No, no. Adiós, eh. Os lo cuenta más, eh. Chicos, ¿sabéis contar? Pues no contéis más con el riquencio en esta partida. Porque va a ser partida para Naván. Va a clavar el 2-1 en el marcador. Y está resistiéndose. Pero la tiene hacido hechizos. Rota, 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 rota. Rota, mira, la bancita. Porque va a ser el 2-1. Le va a clavar el 2-1 al marcador. Le mete ahí al toque el cañón. Sigue metiendo presión a Naván. Que sí quiere llevar la partida. Le tira la bola de nieve. Le tira el veneno. Lo tiene al toque ya. Se viene con el globo. No hay tiempo para más. Victoria a Naván. 2-1 en el marcador. Bueno, querido Dark. Tiene casi 2 millones de puntos apostados, eh. Dark, querido. A veces se gana y a veces se pierde. Ahora te regalamos la suscripción, perro. Bueno, pues, victoria para Naván. Y creo que consigue su primera victoria en la queso cap, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!